Por otro lado, el robo de celulares sigue afectando a decenas de guatemaltecos quienes siguen siendo blanco fácil de los delincuentes. El robo de celulares, por mucho, es uno de los delitos más comunes en el país. Por ello, se evalúa incrementar las penas y sanciones a quienes se dediquen a despojar a los ciudadanos de sus aparatos por medio de la iniciativa de ley de registro móvil. Lo que se pretende es que al haber penas más severas, se reduzcan los robos. Está proponiendo en ese momento hacer unos cambios a la propuesta de la ley, de la iniciativa de ley 4507, todo lo cual revisamos conjuntamente y nos parecieron propuestas de cambios muy oportunas. Datos del Ministerio Público dan cuenta que por el robo de celulares se han presentado 5.556 denuncias. En enero se reportaron 659 casos en febrero 550, en marzo 649 y en abril el mayor número de denuncias con 698. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.